Hoy cumplimos 15 años de radio, un poquito sola, digamos, ¿no? Por eso a veces la gente pregunta por qué estoy así, sola. Trabajamos en conjunto con la radio Eclipse de Gerard Levalle. Unos programas hago yo, otros hace Gustavo Marani. Porque, bueno, al no poder, por un montón de situaciones que la vida nos va pasando factura, ya, entonces, bueno, tuve que hacerlo, porque no había otra manera de seguir con la radio y no quería, obviamente, cerrarla, porque esto me costó mucho, nos costó mucho sacrificio a todos. Y, bueno, mis hijos tuvieron que abrir sus salas y salir de aquí, trabajar en otras cosas. Sabemos, como es un medio de comunicación, que a veces tenemos publicidades, a veces no tenemos, a veces no tenemos tiempo, porque nos pasan cosas muy privadas en la vida de cada uno. Y, bueno, tenemos que soltar un poco lo que nos gusta tanto y seguir. Pero, como esto es, y vos lo sabés, Roque, que esto es la vida nuestra, porque si nosotros nos quitan esto, nos sentimos como perdidos y ya viejitos, como que no podemos hacer más nada. Y, entonces, bueno, seguimos, seguimos luchando, seguimos pasando como podemos, tratando de llegar a la gente, como siempre. Yo tengo un programa de 10 a 12 y 30, y después de 20 a 22, que es Melodía Esimborrable, que no lo puedo dejar nunca, lo tengo desde hace tantos años en todas las radios. Entonces, bueno, sigo con esos programas por ahora, es así la programación. Esperemos que, bueno, pueda haber un cambio, ¿por qué no? Estamos en una situación difícil del país, en el cual, bueno, tenemos que seguir luchándola para no cerrar, porque esa es la verdad, para no cerrar, para seguir. Pero, bueno, la lucha es continua y yo creo que todos la tenemos a esta lucha, no solamente yo, la tenemos todos, hemos crecido profesionalmente, gracias a Dios, crecimos bastante, en tu lucha, en la mía, en la lucha de la gente que trabajó conmigo, que está en distintos lugares ahora, que tiene sus radios o que tiene sus medios de trabajo. Pero seguimos luchando y tratando de no quedarnos. Mabel, bueno, hoy difícil, como decías recién, la situación, porque, bueno, la radio, al no tener, digamos, aportes gubernamentales, siempre se basa dentro de la publicidad y eso se complica a veces poder sumar gente, ¿no? Porque hoy, antes nosotros íbamos y por ahí lo hacemos con pasión y sin cobrar quizás un peso, por lo menos en los inicios, ¿no? Era como un hobby. Hoy ya es nuestra vida, es nuestro trabajo y es complicado conseguir gente. Sí, es complicado conseguir gente. Aparte, sabemos muy bien que hay muchísima gente que, bueno, la hemos ayudado para que sigan con esta profesión, para mucha gente que les gusta tanto y que también hay muchos que lo hacen por hobby. No todos lo hacen económicamente. Pero nosotros, que ya somos grandes en esto, que ya tenemos 30 años de radio y que la estamos luchando, ya es parte de nuestro trabajo para la vida diaria de cada uno. Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos nietos. La vida nos cambió un montón y ya no es más hobby. Como vos decís, ya no es más hobby. Ahora, en esta mutación también de crecimiento personal en cuanto a familia y demás, cada uno tiene sus propios oyentes, ¿no? Es decir, eso no cambia nunca. La verdad que sí. Es increíble, ¿no? Pero, bueno, venimos casi todos de la Radio Madre, como digo siempre, que es la BM1, todos venimos de ahí. Todos los mayores, ¿no? Bueno, hay chicos que nunca se han formado en otras radios, ¿no? Pero los que somos mayores nos hemos formado en la misma radio, en el cual de ahí salimos, abrimos las salas, nos dejaron abrir las salas, salimos, nos metimos en otras cosas, en otros medios, y seguimos luchando en lo que es estar en un medio y tratar de llegar a la gente en el sentido de lucharla como la hemos luchado nosotros, en el sentido de que nos dieran una radio legalizada, que nos costó bastante, una radio comunitaria, porque siempre hemos ayudado a la gente en ropa, en lo que fuere, y eso fue muy difícil. Y que eran momentos difíciles en los que la gente también apoyaba mucho a la radio, nos apoyaba en el sentido de traernos ropa, calzado, de hacer campañas para personas que estaban enfermas, que necesitaban un remedio, porque, bueno, esta radio es legalizada por eso, es una radio comunitaria, una radio de baja potencia, como le decimos, pero no quiere decir que sea baja potencia por lo bajo que se puede escuchar. La baja potencia es, porque nosotros, cuando estamos con la política, hablando de política, a nosotros no nos pagan. Hacer radio de baja potencia es como que los políticos se olvidan de que nosotros somos radio también y que entramos en muchos lugares y no nos dan la posibilidad, como antes, de que nos pagaban. Ahora no. Ahora ellos quieren. Nosotros los pasemos gratis. Y no es así, Roque. En esta altura de la vida necesitamos el apoyo para seguir con un equipo más grande, arreglando las computadoras que se rompen y las consolas de sonido. Ser directora de radio no es fácil. Una vez me lo dijo Cuence, ya vas a ver cuando seas directora, vas a entender por qué a veces te reto. Y es cierto, tienes razón. Hay muchas cosas que cambian cuando uno ya es dueño de una radio. Porque todo depende de vos. Mabel, muchísimas gracias por recibirnos por 15 años más. Y bueno, seguir escuchando la radio, que te sigan escuchando. Cada uno hace su forma de radio y la gente te sigue, tanto ustedes en una radio, como vas a la otra, por un determinado tema o cuestión de hacer locución, como sea. Pero bueno, gracias por recibirnos en tu casa y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Y bueno, a toda la gente que pasó por la radio trabajando conmigo, yo les agradezco muchísimo porque de cada uno aprendí. Aprendí también porque uno aprende de los chicos, aprende de los jóvenes. Y fui aprendiendo otra modalidad de vida, otra forma de hacer radio, en la cual ellos me enseñaron y me ayudaron a seguir en esto. Así que a todos los que estuvieron conmigo, los que me ayudaron, los que fueron, los que están detrás tienda, como digo siempre, porque siempre están, mis amigos, mis compañeros, mis hijos, todos les agradezco de corazón estos 15 años de aguante. Hay personas, pero no, agradecerle a toda la gente de verdad y de corazón, Roque, por estos 15 años y ojalá podamos seguir luchándola.